Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo van esas rodillas? Espero que estéis bien, espero que todo el mundo ande salvo en estos tiempos. En Australia estamos aquí confinados de nuevo, así que voy a ver si puedo hacer más vídeos. Os voy a hacer un vídeo respondiendo a vuestros comentarios, que hace unos días que no respondo a ningún comentario porque he estado liado, así que vivo en directo, voy a intentar responder a los que ve a qué se pueden responder, hay muchos comentarios muy largos. Muchas gracias a todos por, visto que os enlazáis a comentar, a responder el uno al otro, eso la verdad es que me gusta, que haya cierta comunidad donde os podáis hacer preguntas y os respondáis unos a los otros y como siempre deciros antes de contestar a esto que no soy mi médico, no soy mi fisio, así que intentad preguntarle a vuestro médico o a vuestro fisio estas preguntas, ¿vale? No toméis mi respuesta como lo que hay que hacer, es decir, yo estoy explicando mi experiencia que he sufrido muchas operaciones, así que sin más dilación vamos a poner el primer comentario, venga. Esto es, empiezo por los últimos que me han llegado, ¿vale? Rubén Rodríguez, estoy porque me han fechado la operación, lo mismo ligamento cruzado anterior, la verdad que sí tengo miedo, pero viendo tus vídeos todo cambia un poco. Saludos desde México. Gracias Rubén, mucho ánimo. El miedo es algo que todos sufrimos cuando vamos a tener una operación y bueno, hay que pasar por ello. Al final una experiencia así te hace más fuerte, aprendes sobre ti mismo, aprendes a aguantar el dolor, aprendes a tener paciencia, conoces a personas, ¿por qué no? Así que nada, seguro que todo saldrá bien y es normal tener miedo antes de una operación por la incertidumbre, por saber lo que te pasará, lo que no te pasará, pero seguro que todo sale bien. Mauricio Martínez, hola Fernando, me perdí hace 7 días, recién hoy cumplí la primera semana, ¿puedo flexionar un poco más de 90 grados? La inflamación ha bajado mucho, parece todo bien, sin embargo el dolor es muy latente aún. Por las noches no encuentro una posición cómoda para dormir, en las mañanas me pongo de pie, el dolor es brutal. ¿A ti te pasó? Más o menos, ¿cuándo te desapareció el dolor totalmente? A ver, varias preguntas aquí. ¿Puedo flexionar más de 90 grados? Está muy bien, para la primera semana. El dolor es latente aún, es normal, la primera semana llevas ahí, te han hecho una operación, te han abierto y te han hecho muchas cosas. No encuentras una posición cómoda para dormir. Yo los primeros días dormía boca arriba, con la rodilla un poquito flexionada, a veces me ponía algún cojín o alguna almohada al lado, en la rodilla, pero sí no pude dormir boca abajo hasta el cabo de un par de semanas, creo. En las mañanas cuando me pongo de pie, el dolor es brutal. Sí que duele cuando no mueves la pierna durante la noche, por las mañanas duele. ¿Brutal? A ver, aquí entramos en las valoraciones de lo que es dolor brutal o no, dolor inhumano o no. Yo de todas las operaciones que tuve en Barcelona, una noche lo pase fatal, me tuvo que venir un doctor a poner un Voltaren, la inyección, porque me arcía la rodilla, literalmente. Entonces, dolor brutal. Depende el aguante de cada uno y hay personas, como digo, siempre que le duele mucho la operación, que los días siguientes lo pasan mal y yo en esta última, en la que os estoy explicando con los vídeos, un par de ibucrofenos me tomé después de la operación. Me daría, me molestaba, pero claro, depende del aguante que tenga cada uno. A mí no me parecía inhumano el dolor. ¿Molesta, duele, sensación que la rodilla te va a explotar? No sé, a mí no le dolía demasiado. ¿Cuándo te desapareció el dolor totalmente? Pues el dolor y las molestias, sobre todo, duran meses. Yo creo que el dolor, dolor, son las dos primeras semanas. Luego ya, al cabo de la tercera semana, la cosa como que se empieza a desinfamar y todo se pone en su sitio. Molestias duran meses. Es decir, a cabo, verás mis vídeos que a cabo de seis meses, aún tengo molestias, aún tengo molestias a día, ¿no? Ya han pasado dos años o tres años, ya incluso. No, dos años, han pasado. Irving Fuentes, el mes que entra tendré cirugía, el ligamento cruzado anterior y tus vídeos me han servido para prepararme. Pues gracias, Irving. Es importante que antes de una operación, si podéis y si no os duele mucho, intentéis ir al gimnasio, intentéis fortalecer la pierna, el músculo, porque cuanto más músculo tengáis antes de la operación, mejor. Durante los días posteriores a la operación vais a perder muchísimo el músculo, con lo cual que cuando llegues con la rodilla o con la pierna, en este caso, más fuerte lo que puedas, antes de la operación, mejor. Así que yo recomiendo a todo el mundo, si podéis ir al gimnasio, si no os molestas y más o menos estáis bien, intentar hacer muchos ejercicios de piernas para ganar músculo. Nerio Jesús Crispín Choque. Yo me operé dos meniscos hace cuatro meses y aún tengo molestias. No sé si sea normal. Yo a los cuatro meses del menisco no tenía molestias. Me operaron una vez del menisco solo y a los dos meses ya estaba prácticamente perfecto. A los cuatro meses, si tienes molestias, quizás ves al médico y que te lo mire, no te hagan una resonancia. Patricio Chambia. Hola, hermana. Apenas tengo 16 años. Mañana tendré diagnóstico de mi rodilla derecha. Lo más probable es que me haya creado el ligamento cruzado. Te voy a saber cómo te ocurrió a ti la rotura del ligamento. A mí se me rompió dos operaciones. Fueron por el fútbol. Me rompí jugando a fútbol. Y la tercera, la que os explico en estos vídeos, fue surfeando. Me cayó una ola, se me cayó la rodilla. Hay un vídeo por ahí al principio que lo explico. Goku888. Goku, eh. Oye, pregunta. A mí no se me ha cerrado bien la herida y llevo 18 días después de la operación y me tuvieron que poner puntos y no quiere cerrar bien. Sigo sangrando y todo. Aquí sí que no te puedo ayudar. A mí me sangró un poquito la herida cuando me quité las vendas a cabo una semana. No sé, no me sangró. Con lo cual si te ponen puntos y te sigue sangrando, vuelve a ir al médico que te la limpien o que te miren a ver. Lo que pasa a mí, ya te digo, me sangró un poquito, la limpié, le puse otra tirita y ya está. Y luego ya pues sin problema. Hola, mucho gusto. El 15 de agosto tuve mi cirugía de ligamento cruzado anterior. ¿Hasta cuándo puedo recuperar mi flexión de rodilla? 15 de agosto. 15 de agosto de dos. 15 de agosto de dos mil veintiuno. Tuve mi cirugía. Eh, vive en, vive en el futuro. Enrique, vives en el futuro, tío. 15 de agosto, estamos a 5 de agosto ahora. Eh, igual el 15 de julio. Vamos a suponer que tuviste el 15 de julio de la operación. Eh, ¿hasta cuándo puedo recuperar mi flexión de rodilla? La flexión total, no sé, yo creo a las dos semanas, doblado unos 110 grados. Flexión total, yo creo que hasta un mes y medio, dos meses, no la logras. Y nunca acabas de doblarla entera. O por lo menos yo no he podido nunca llegar ahí a tope, a tope, a tope, como antes. Pero es uno de los ejercicios que hay que trabajar en la recuperación a las semanas. Hay que darle mucho, mucho, mucho para, para forzar, para doblarla. Siempre. Que no te duela y que lo que te diga el fisio. Pame Aguirre, ¿cuándo comienzas a caminar bien? Hace más de dos meses que me operé y todavía no camino bien. Mmm, no me acuerdo exactamente. Mirad de los vídeos, a los dos meses yo creo que caminaba bien ya. Porque yo empecé a caminar muy pronto. A la semana y poco ya estaba caminando, sin muletas. Eh, sí que es verdad que vas cojeando un tiempo. Eh, vas cojeando unas cuantas semanas. Y a mí una recomendación que me dijo el fisio es intentar no cojear. Es raro porque parece que siempre vas a ir cojeando. Porque está como ese miedo a extender la rodilla, ¿verdad? Cuando caminas, que extiendes. Parece que te vas a hacer daño de nuevo. Pero hay que acostumbrarse. Llegar a un día, al cabo de dos meses, pues yo creo que pronto ya llegará un día que tienes que intentar no cojear. Y se te quitarán las molestias y se te quitará el miedo, sobre todo. Yo creo que es más psicológico a veces. Pero bueno. Sofía Villarreal, ahora me acaban de operar de esto. Y tengo dudas si a ustedes también les sangró horas después. ¿Es normal o debo ir al hospital nuevamente? No sé. A mí no me sangró. Me sangró un poquito un punto. Pero es que claro, a mí cuando me operaron tenía una venda muy grande. Entonces yo no podía ver si me sangraba o no. Con lo cual no sé qué vendas tendrás tú. Pero yo si ves los vídeos tengo una venda muy grande. Con lo cual, a no ser que te estés desangrando, no creo que veas que estás sangrando. Con lo cual, si ha pasado cinco días, supongo que ya lo tendrás arreglado. Pero yo hubiera ido al médico a ver. Andrés Nicolás Saner Maeso. Ayer me operaron y me dieron alta al mismo día. Me duele mucho, pero poco a poco se va yendo el dolor. Bueno, sí, los primeros días duele, duele. Al final, cada uno es lo que he dicho antes. Los primeros días son malos. Esto lo sabemos, mentalizados. Los primeros días a una gente mala, a otra menos. Las primeras noches son malas, duele. Así que nada, mucho ánimo. Luigi Salguero Cordero. Me han operado hace dos días y el dolor está insoportable. No puedo ni moverla. Bueno, otro igual. Lo mismo. Ánimo y son los días malos. En unos días seguro que ya no te dolo. Marco San Martín. Sube más vídeos. A sus órdenes. Ahí estamos, trabajando en ello. Aquí hay un par de comentarios muy largos que no voy a leer. Maritz Maiden. Ahora, a una semana y tres días de pasada la operación, me pica mucho el corte y es desesperante. Sí, la herida con, no sé, con los puntos y tal sí que molesta y que a veces pica un poco. Pero, bueno, paciencia y si te quitan los puntos en una semana, pues cuando te quitan los puntos sí que es verdad que todo se pone que está mejor. Pero sí que los primeros días con los puntos es un poco desagradable y molesta un poco. Y a veces sí que pica. A mí me pasó también. Buen día, Fernando. Ya cumplí mis cinco meses. Franco Augusto Arevalo. Cinco meses luego de la operación, la verdad, pareciera que nunca me operé. Me siento diez puntos. Me siento diez puntos. Supongo que es que me siento bien. Muchos ejercicios en el gym, pesas. Recuperé bastante la masa muscular. Ahora espero cumplir los tiempos biológicos para volver a jugar al fútbol. Saludos a todos. A los cinco meses te encuentras bien. Pues mira, perfecto. Me alegro mucho. Y a los cinco meses aún estaba un poco que tenía algunas molestias. Así que esperar los tiempos biológicos para volver a jugar al fútbol. No sé si los tiempos biológicos o no, pero paciencia. Paciencia porque volver a jugar al fútbol, no te dejes engañar, que a veces te piensas que está bien, pero hay que hacer más recuperación y hay que... Paciencia. Para volver a jugar al fútbol, sobre todo, que es un deporte así bastante agresivo. Mejor esperarte un tiempo que no. Que no hay prisa. Candela Medina. Hola, Alejandro. Fernando. Alejandro. Como la canción, ¿no? Hoy, 26 del 7, me operé. Me duelen un montón. No puedo mover la pierna. ¿Me pongo hielo hoy o mañana? Hostia, pues mira, hace una semana que me enviaste este mensaje. Ya lo habrá pasado. ¿Me pongo hielo hoy o mañana? No sé, los primeros días... Yo es que con la venda no... El hielo, si te lo pones... Yo tenía una venda así de gorda. Bueno, igual el hielo no hace mucho. Sí que es verdad que al cabo de dos o tres días, sí que es verdad que hay que poner ese hielo. La venda te la quita. No acabo aquí. Me parece que me quita la venda. La venda la acabo a una semana. Y... Bueno, pues eso. Ya te puedes empezar a poner hielo. Eh... Cristian Fernández. Buenas. El día de hoy me operaron. Mi duda es si podré volver a correr. Muchas gracias por tu vídeo. Fueron de aliento para mí. Pues de nada. Si podrás volver a correr, claro que sí que podrás volver a correr. Siempre y cuando hagas una buena recuperación y sigas los consejos de los fisios y te lo tomes en serio, seguro que podrás volver a correr. ¿Cuándo? Pues depende. Depende de los fisios y depende de cómo vayas, pero seguro que volverás a poder correr y seguro que no te hallarás ningún problema. Rubén Camacho. Yo lo único que me preocupa es el dolor. Ya pasó una etapa que me daba nervios de sacarme sangre. Ahora va a ir otro pinchazo y después de la recuperación la operación no me da miedo. Más bien tengo nervios del dolor de la recuperación. A ver. Lo de estar nervioso por el dolor es normal. Duele y molesta. Ya lo hemos dicho. Muchos comentarios van por aquí, eh, por el tema del dolor. Duele, pero hay que... El dolor de la vida hay que sufrir. Al final, no sé, estas cosas te hacen más fuerte y aprendes a vivir con ello. Pero no es agradable, evidentemente que no es agradable que te duela algo, pero no sé. Es una experiencia y seguro que luego te pasan otras cosas en la vida que aprenderás a mirar atrás y decir, ostia, pues esto me ha servido para en el futuro, ¿no? Ser más fuerte, conocer más a mi cuerpo, tener más paciencia. Así que no os preocupéis por el dolor, aceptarlo. Es algo que se sufre. No te vas a morir de dolor. Vas a pasar un par de días malos, tres, y luego molestia, y luego a trabajar. Pero mucho ánimo, claro, evidentemente, ¿no? Joyce Carty. Gracias, Fernando. Ayuda mucho, mucho tus vídeos. Nada, me alegro. Nos da paciencia y ánimo, me alegro. Estoy en el día 21. He notado que cada mañana despierto con menos extensión que la que tuve antes de dormir. Durante el día hago los ejercicios, duermo, y al día siguiente otra vez. Como si dormí hacía la que se contrajera, se contraiga el músculo. Me verán con excretidades. Así será dos meses más adelante. Sí, yo he notado que a mí me pasaba también, que te levantas un poco agarrotado. Te levantas, yo creo que es como todo, ¿no? Al final, durante el día vas entrando en calor, vas haciendo los ejercicios, la rodilla como que va cogiendo un punto. Después de estarte siete, ocho, nueve horas sin mover la rodilla, nadie sigue pasando. Es decir, te levantas un poco acartonado, ¿sabes? Entonces, bueno, los primeros días es normal. Pasa, generalmente, sobre todo después de la operación sí que te levantas un poco a veces, pero hay un punto ya que se tira. Se tira eso y estarás más o menos normal. José Luis López Echarri. Tengo el LCA parcialmente roto, pero al estar rodilla con estabilidad, el médico me ha mandado operación. Hago baloncesto. Pues mira, José Luis, tengo un vídeo que te lo dejo aquí que hablo de si operarte o no, ¿vale? A mí, te lo dejo míratelo porque ahí respondo a muchas preguntas. ¿Tienes el LCA parcialmente roto y juegas a baloncesto? Eso es, yo creo que eso es, supongo que seas una persona joven. Yo creo que hay que operarse. Es decir, si tú no quisieras volver a jugar a baloncesto y quisieras, pues ir a andar por la calle y tener una vida sedentaria, probablemente el médico te diría, pues no te operes, está parcialmente roto. Parcialmente roto, no, el ligamento, por lo que me contaban a mí, porque yo también lo tenía parcialmente roto, no funciona, no funciona de la manera que tiene que trabajar, con lo cual te genera mucha inestabilidad en la rodilla. Entonces, si tú quieres jugar a baloncesto, que es un deporte que requiere de saltar, de mover la rodilla, tienes que arreglarte esa rodilla. Si eso es lo que quieres, con lo cual hay que operarse, desafortunadamente tienes que pasar por el quirófano. Así que yo creo que tu médico, evidentemente, sabe más que yo, pero yo estoy de acuerdo que yo me operaría. Esteban Alvarez, yo soy jugador de voleibol, me rompí el cruzado en un partido. Así me quedé como dos años, precisamente, como comentas en tu vídeo, que parecía ir a nada y un día caminando un bache de palo. Ya me salió del lugar a rodilla y hecho, me hicieron la cirugía hace cuatro días. Saludos de México. Saludos Esteban, exactamente lo que me pasó a mí. Y esto va relacionado con el comentario del chico de antes. Es decir, yo estuve dos años sin operarme y no me pasó nada. Porque no hacía deportes demasiado extremos, hacía un poquito de surf, bicicleta. Me molestaba la rodilla, cierta inestabilidad, pero dije, bueno, de momento no me opero. Y un día jugando a ping-pong, se me ciflaba la rodilla y otro día echando unos tiros a la canasta. Lo mismo. Y a ti Esteban, pues has dicho que te tropezaste por la calle. Cuando el ligamento está roto, parcialmente roto, la rodilla está inestable. Entonces puedes estar toda la vida sin tener ningún problema, pero algún día puedes tener algún tropezón. Puedes resbalarte, puedes pegar un salto, puedes hacer cualquier cosa y al final te lo rompes. Yo creo que ya hablamos, mirados el vídeo este que os he comentado de operarse sí o no, pero yo creo que está claro en este caso. Ana, hola Fernando, yo tengo un injerto de cadáver, me reemplazaron el ligamento cruzado ya hace cuatro meses. Aún tengo dolor, no mucho que la rodilla, no se siente firme, creo que no funcionó. No sabré hasta tener un MRI, tengo un 95% de doblar. Se siente como algo raro y no puedo caminar mucho. Antes de la cirugía lograba caminar hasta 5 millas. Gracias por sus respuestas, Anita. A ver, yo el injerto de cadáver no sé cómo funciona. Sé que, por lo que creo, me han dicho que a veces el cuerpo lo puede rechazar. Creo que es mejor operarse con isquiotibial, pero bueno, si han hecho un cadáver es por alguna razón, ¿no? Y que no funciona así. Mejor hacerse una resonancia, porque a veces en las recuperaciones la rodilla no está del todo bien y parece como que no avanzas, parece como que dices, uy, la rodilla está inestable. A veces puede estar inestable de la falta de músculo. El ligamento funciona perfectamente, pero como tienes poco músculo y la rodilla pasa una operación, pues parece que el ligamento no esté funcionando. Yo no le daría demasiada importancia. O sea, no le daría mucha importancia, no. Me daría una resonancia y que te digan a ver si el ligamento está roto o no. Pero bueno, llevas 4 meses. No tiene por qué estar roto, pero bueno, ya nos cuentas a ver qué te han dicho. Alessandro Ventiboclio. ¿Cómo me daría cuenta si se me suelta el ligamento luego de la operación? ¿Cómo te darías cuenta? Pues con una resonancia magnética, no hay otra manera. Que se te vuelva a romper. A mí se me volvió a romper el ligamento al cabo de unos años, ¿no? A mi segunda operación. Y yo lo noté. Yo lo noté. O sea, vamos, no me dolió tanto como la primera vez, pero se me giró la rodilla. Noté un CREC. No me dolió la mitad, ni la mitad que la primera vez. Pero yo noté que había mal, se me inflamó la rodilla. Vamos, o sea, no había duda que había pasado algo grave. No sabía si era el menisco, ligamento. Desafortunadamente fue el ligamento, pero vamos. ¿Cómo me daría cuenta? Al final solo te das cuenta si te haces una resonancia.